Datos 2.0, el pueblo comunicador en la red. El golpe de Estado, la escalada de violencia y garantizarle la paz a Venezuela, a toda Venezuela. Voy a proceder a firmar la orden de operaciones como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se active bajo toda la estructura militar, policial y civil del Estado venezolano el plan Zamora en su primera fase verde en defensa del orden interno, en defensa de la paz y para derrotar el golpe de Estado que ha sido llamado desde Washington y secundado por este señor Julio Borges. Firmo este documento. Abusé. Datos 2.0, el pueblo comunicador en la red.